Shalom, queridos hermanos y hermanas Rastafari, habla Rastaloso Teferri, reportando para la Sociedad León de Juda, LJ Society Español. Ahora estamos entrando a lo que va a ser el Shabbat, la lectura semanal Rastafari número 14. Creo que es titulada y apareció, a ver disculpen, empieza con el libro de Éxodo capítulo 6 verso 2, creo que es donde inicia la lectura. Número 14 en el Amhárico, es decir, etíope, Tegelethu, en el hebreo, Wayerra, and I appear y aparecí. Ahora las lecturas requeridas empiezan con el libro de Éxodo capítulo 6 verso 2, finalizando con el capítulo 9 verso 35. Para los profetas leemos el libro del profeta Ezequiel capítulo 28 verso 25 al capítulo 29 verso 21. Y para el Nuevo Testamento la lectura es en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 9 verso 14 al 33. Tegelethu, en el etíope, Wayerra, Wayerra, en el hebreo, y aparecí en el español. Ahora, veamos aquí, qué queríamos decir, Wayerra, Wayerra, tiene que ver esta palabra con el Yerre, con el Re, con el Ra, con la visión, con el ojo. Y apareció, ¿quién apareció? ¿Quién es el que él es? A nosotros por experiencia en lo personal, la visión, el ver, el sol, como Ra en el antiguo Egipto. Estamos en el Éxodo, el libro de Éxodo, Ra-A, que no nos incomode saber que las cosas son relacionadas. Ra-A, Ra, la visión, el sol, pero el verdadero sol, la verdadera luz que incluso mantiene la luz del sol alumbrando. Ra-A, el verdadero yo, el verdadero ojo, la verdadera re-e o rey de reyes, la visión de visiones. Él aparece a nosotros y apareció, aquí hemos visto la cara del emperador, el resplandor, es en relación a esta palabra Ra-A. Ahora, ¿por qué decimos esto? Pues porque algunos suponen que nadie puede ver a Dios y vivir, pero es aquí que Él demuestra misericordia y demuestra gracia a quien Él demuestra gracia y misericordia. Y Él va a hacer su voluntad. ¿Qué nos parece eso? Que parece que Él parece. He aquí que, gracias y alabanzas a Yad Rastafari por haber demostrado a nosotros gracia y misericordia. ¿Qué nos parece? Él apareció, nos aparece. ¿Qué te parece a ti? Te puede aparecer en verdad, en espíritu, si lo recibes en Cristo Jesús, la visión. El ver al Rey de reyes con una reverencia a la cual, solamente a través del penetrar la profundidad del alma, uno puede ser encajado o inyectado, transfigurado en el Espíritu, de verdad. Vemos al emperador Jalí Salazar I, pero no lo vemos. Si no lo recibes en el Espíritu Santo, hace falta en ti. Y no es para hacer a nadie menos, pero es que no se puede comparar la gloria. El más grande sentir de enriquecimiento que el alma puede recibir es a través de entender lo que es espiritual. Recibir y guardar lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo Jesús no puede ser reencontrado a través de unas series de preguntas y respuestas. ¿Por cuál razón? El alma del hombre no puede sentir un más grande sentir de enriquecimiento como resultado. ¿Qué te parece? Eh, aquí, rey, eh, ¿qué ves? El Rey de reyes, vemos su cara. Y no es porque yo hice algo, no es porque yo soy nada. Yo soy de lo peor, sin embargo, soy de lo mejor porque testifico las cosas que son verdaderas a la gloria de ya. Siendo nada, soy todo. ¿Qué te parece? Parece que exalta a la peor gente para demostrar su caso. ¿Qué caso tendría que yo fuera una persona educada, muy prestigiada, con grandes, habiendo hecho grandes cosas en el mundo? ¿Qué hubiera, a quién hubiera impresionado? Sin embargo, yo siendo nada, he sido exaltado para al menos hablar lo que es todo. Ese fiel y verdadero testigo de las cosas que son, han sido y siempre serán. Eso veo yo. Porque es muy claro, la claridad es luz y la luz es la vida. Y Él es la verdadera vida que alusa a todo el hombre. La luz del universo. Bueno, continuando, no porque yo hice algo, no porque he cobrado mis méritos humanos, salgo debiendo, no soy nada, pero en Él veo todo. Y viendo estoy y soy todas cosas, en Él, siendo uno. Escucha Israel, grábatelo, entiende, escucha, voltea primeramente y escucha, realmente pon atención. Considéralo, medita sobre ello, contémplalo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, es uno de nosotros, es uno en nosotros, uno con nosotros. Y puede ser todas cosas si recibimos que Él apareció. Y este es el tiempo, si no hay satisfacción en tu vida, voltea a Él y verás la gloria, el resplandecer, que es la luz al ver al Rey de Reyes en Cristo Jesús y Cristo Jesús en el Rey de Reyes. Uno somos, uno es. Ahora, bueno, el libro de Éxodo, capítulo 6, no tengo ni siquiera la Biblia en español, pero el segundo verso dice, Y Dios habló con Moisés y le dijo, Jehová, yo soy quien yo soy. Yo le aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, por el nombre del Dios Todopoderoso, más que por mi nombre Jehová, yo soy quien yo soy. A ellos no fui conocido, pero a nosotros sí, y más que eso. ¿Por qué? Porque se nos ha manifestado en la primera fuerza de la Trinidad, revelando a nosotros a través del Hijo, el Hijo revelando a nosotros ese nuevo nombre que nadie sabe, pero toda autoridad fue entregada al Hijo para revelársela a quien el Hijo quisiera. Y por qué, por esto, nosotros recibimos la revelación de los tiempos, Rastafari en Cristo Jesús, en Espíritu y en Verdad, cumpliendo la profecía, manifestándola hoy, este día, a nosotros, esta palabra, en la carne, que digamos a hoy, amén, esta escritura es cumplida, manifestada, frente a quien lo pueda recibir, quien lo pueda ver, quien tenga la visión, quien sea un vicio a Sion. ¿Quién puede televisión? De hecho, es curioso porque en el amfárico es Tegelet Hu, Televisión. Tenemos la habilidad de ver lo que es y no lo que pretendemos. La vista carnal es confusa, presenta engaño, pero el espíritu es verdad. Rastafari, en el principio, damos reverencia, que es el principio de la sabiduría. Y la reverencia puede venir en la forma de ser penetrados a través del alma con una verdad que es más grande de lo que sabemos ser. Pero eso nos eleva al superarlo y a entrar a un ser más de lo que fuimos. A continuar en el movimiento hacia adelante y no quedarnos atrás. Shalom.